Muy bien amigos, nuevamente con ustedes traemos otro set virtual y esta vez es una sala como de hogar, como de casa, donde fácilmente podemos hacer un programa de televisión y nos podemos dirigir a nuestros televidentes. Este trae una sola pantalla de televisión a la parte de atrás y trae cuatro entradas para que usted coloque cuatro elementos, sean cuatro cámaras o sea una cámara y tres elementos vinculados al set virtual. Quiere decir que quizás usted pudiese colocar hasta un cuadro o un texto o también una imagen que pudiera colocar pegada al escritorio, como en otras ocasiones les he explicado. Deberían de ver los tutoriales para que sepan cómo colocar un elemento dentro del set virtual y que haga parte del set, que no se mueva de donde ustedes lo ubiquen. Para eso son estas otras entradas adicionales a las de presentador. Yo aquí tengo tres ocupadas, pero son cuatro las que tenemos. Igualmente tienen las seis opciones de Zoom, que sería un plano abierto. Tenemos dos planos abiertos y aquí estaría una, dos, tres y cuatro opciones que hemos movido. Las otras dos están abiertas para seis opciones de Zoom, quiere decir que usted puede seleccionar hacia dónde dirigir la cámara. Voy a dirigirla a otro punto para que ustedes se den cuenta y entonces aquí encontramos las cuatro opciones diferentes. Entonces tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis opciones de Zoom. Bien amigos, no resta más que invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan y a que hagan negocios. Ahí abajito de donde aparece el nombre de este video va a aparecer, este se llama set112. Es la forma como deben ustedes identificarlos si me escriben y requieren este set virtual. El nombre está ahí abajo. También dice el valor y cómo comunicarse conmigo. Simplemente hay un link, dan clic y ya inmediatamente entran a Facebook y me pueden escribir al chat del Facebook o como llaman algunos, inbox. Y para cualquier otra cosa que ustedes quieran de pronto decirme o aplicar y decirme acabo de comprar un set virtual porque olvidé decir cuál era el que compraba. Entonces ahí aparece el valor y aparece el link de mi Facebook para que ustedes me encuentren. Muchas gracias a todos nuestros amigos que se han unido y a los que han comprado y a los que siguen enviando a hacer sets virtuales personalizados porque muchos personalizan sus sets virtuales. Recuerde que este set virtual se puede conseguir en dos presentaciones. Son dos distintas. Con escritorio o sin escritorio. Sin escritorio es porque usted va a colocar su escritorio físico o sus muebles. Y con escritorio es porque usted va a utilizarlo tal cual así como se ve en esta presentación. Son dos distintos. No que les voy a entregar dos. No. Son dos sets virtuales distintos. O lo pide sin escritorio o lo pide en un escritorio. Quiero hacer la claridad porque algunas personas piden los dos sets y creen que debe valer el mismo valor. Entonces pues nos equivocamos y a veces da como pena decirle debe pagar dos sets virtuales porque usted ha pedido dos sets virtuales distintos. Uno con escritorio y otro sin escritorio. Muchas gracias amigos. Hasta pronto. Hasta pronto.